¿Qué es lo que tenemos en el partido? Lo que es la característica de nosotros y pensar primero en nosotros, de que tenemos un gran equipo y que el Cali también tiene un buen equipo, pero nosotros sabemos que en la colectiva de nosotros y las individualidades podemos sacar a nuestro adelante. Corrido porque no la hemos metido y sabemos que hemos tenido muchas opciones de gol, pero si entra una antes sabemos que se nos abren a jugar después y se nos hace más fácil el partido, pero por ahí estamos, estábamos fallando. Gracias a este partido que pasó fuimos más efectivos y eso es lo que queremos y lo que queremos es encontrar y bueno, bienvenido sea si el partido del día viernes podemos anotar antes. ¿Qué tipo de Cali espera? No, sabemos que un equipo, por el técnico que tienen, sabemos que un equipo que se para bien, de que contragolpean, por ahí no tienen mucha tenencia de pelota y el juego de nosotros es tener la pelota y sabemos que nosotros cuando, como te digo, en la colectiva estemos bien, lo vamos a complicar mucho.